Buen día niños educandos, leo el licenciado Ángel González. En esta mañana vamos a ver la lección número 37, está en la página 170 de su libro de Ciencias Naturales de segundo grado con el tema las semillas germinan. Empezaremos nuevamente observando esta pequeña imagen y el desarrollo como una semilla de frijol va germinando paso por paso hasta que el albumen desaparece y tiene sus primeras hojas que generan su propio alimento. Las plantas forman parte de ecosistemas acuáticos terrestres y secos. Estas se adaptan a vivir en diversas condiciones ambientales. Las partes de las plantas cumplen funciones importantes en el transporte de sustancias nutritivas que necesitan para su crecimiento y desarrollo. Como vemos aquí la semilla germina y crece y si bien observan bien esta parte de aquí desaparece porque ya crecen sus hojas y estas hojas ya pueden producir su propio alimento gracias a que las raíces que están aquí pueden absorber de la tierra los minerales y el agua los nutrientes necesarios que ocupa para que pueda seguir desarrollando su crecimiento. La semilla se forma en el interior del óvulo. La ósfera es el gameto femenino donde se forma el fruto. La semilla está formada por una cubierta protectora que contiene sustancias nutritivas para que el embrión se desarrolle hasta que la planta pueda sobrevivir por sí misma o por sí sola. En el interior de las semillas se encuentran los cotiledones con las hojas y contienen sustancias esenciales para realizar la fotosíntesis. Si la planta tiene dos cotiledones se le llama dicotiledonia y puede ser una hierba arbusto o árbol. Cuando la planta tiene un cotiledón se le llama monodicotiledonia y puede ser una hierba. Vemos aquí entonces que las monodicotiledonias solo pueden ser hierbas en este enunciado, pero también vamos a conocer diferentes plantas o árboles que también son monocotiledonias. Las dicotiledonias como la hierba, el arbusto y el árbol, estas las vamos a conocer a profundidad más adelante. latencia son largos periodos de tiempo donde la semilla permanece sin germinar. Requiere de condiciones optas para que desarrolle y proporcione frutos. Es el estado en que una semilla se contiene y esta no puede germinar a menos de que se le den las condiciones optas. ¿Cuáles son estas? Agua, un buen suelo y un poco de oxígeno, por eso se remueve la tierra antes de poder ser la siembra de una semilla para que esta pueda sacar su raíz y hasta poder desarrollarse por completo. Las principales condiciones ambientales para que una semilla germine y salga de su estado de latencia es la humedad. Su fertilidad puede permanecer durante muchos años si se encuentra en un largo lugar seco, perdón, con temperaturas bajas. Con la dispersión, la semilla germina si las condiciones ambientales son favorables para desarrollar las nuevas plantas que proporcionarán frutos. En los bosques húmedos, las semillas que caen al suelo germinan en forma rápida. Mientras que en los bosques secos, las semillas duran semanas y meses en latencia hasta que reciben humedad necesaria, empiezan a germinar. Vean la diferencia. En un bosque húmedo, la humedad del suelo, la semilla cae y germina más rápido. Mientras que en un bosque seco, puede pasar semanas, meses, hasta que cae una lluvia y la semilla se pueda humedecer y poder empezar a germinar. Vamos entonces a colorear el círculo donde la planta de maíz fabrica su alimento. Recordemos que aquí está en latencia, aquí ya empezó a germinar, aquí empezó a crecer. ¿Dónde será entonces que fabrica su alimento? Exactamente aquí, en su hoja. Y la semilla de maíz es una semilla monoticotiledonia. Y es entonces aquí donde fabrica su alimento. Escribo el nombre de las partes de la semilla. Entonces sería albumen, semilla, en esta parte de aquí, y el embrión, que es lo que está creciendo acá. ¿Qué vamos a hacer como similares de esta clase? Vamos a dibujar una semilla con sus respectivas partes. Gracias por su atención. Recuerde siempre los cinco pasos para detener el coronavirus. La mano, lavarla seguido, codo, toser, estornudar en él, cara, no te la toques, la distancia. Guarda una distancia de 1.5 metros y estos son los cinco pasos que pueden salvar tu vida. Gracias por su atención. Los queremos estudiar en casa. Gracias. 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 Gracias.